Buen día. La emisión de la Recomendación 45-VG-2021 es un acto histórico que se fundamente en el artículo primero constitucional y en las reformas de 2011. Me refiero a que por primera vez la CNDH revisa su propia actuación en interés de las víctimas y reivindica los derechos de una mujer indígena, persona mayor que falleció en Zongolica, Veracruz en el año 2007. La recomendación fue firmada por mí y publicada el día de ayer y mediante ella esta Comisión Nacional recomienda a la Fiscalía General del Estado de Veracruz con base en las nuevas consideraciones y hallazgos aportados en la citada recomendación, iniciar una nueva investigación del caso y que en estas nuevas diligencias se consideren las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado y se subsanen tales deficiencias, se observe y atiende el caso con perspectiva de género y se tomen en cuenta la multiplicidad de condiciones de vulnerabilidad de la víctima aunado a la visión diferencial y multicultural atendiendo el contexto sociocultural de sus familiares que son en quienes recae el ejercer el derecho de acceso a la justicia. Se puede consultar la recomendación 45VG-2021 en la página de esta Comisión. Muchas gracias.